Lili Telles, buenos días, bienvenida, te saludamos con gusto. ¿Cómo estás, Lili? Hola, Alberto, me da mucho gusto saludarte. Buenos días a mis paisanos. A ver, vamos a empezar por el principio, si te pareces, a contar la historia, a ver, porque no te habíamos entrevistado aquí en Proyecto Puente, de hecho has dado muy pocas entrevistas, pero desde primero, platícanos, por favor, Lili, ¿por qué te fuiste de Morena? ¿Por qué renunciaste a la bancada de Morena? Porque empecé a ver un viraje de la 4T, en donde los grupos radicales de izquierda están imponiendo su agenda, porque el escenario cambió, porque es muy diferente lo que es hoy la 4T a lo que fue el ofrecimiento de campaña, la coalición aquella, muy plural, en la que participamos. Y yo no podía ser cómplice de cuestiones que son malas para nuestro país. Cuando insistí adentro de la bancada en intentar convencerlos, hablándoles con toda la verdad y con elocuencia sobre lo que yo consideraba que estaba mal, pero como son radicales de izquierda, y algunos son fanáticos, pues no hay argumento ni razonamiento que valga. Y así fue pasando el tiempo, en diciembre pasado, el partido Morena pidió mi expulsión de la bancada en el Senado, lo cual era algo completamente ilegal, y era una simulación, y ellos lo sabían. También es así que les dieron para atrás legalmente. Pero a ese grado es el autoritarismo, y yo en ese momento defendí muy fuerte mi postura, porque los sonorenses no trabajamos para una pandilla de fanáticos de izquierda que están en un partido y que tienen sus ambiciones personales. Así se fue desarrollando esto, hasta que hubo algunos puntos de quiebre muy importantes para mí. El saludo del presidente a la mamá del Chapo Guzmán a mí me partió el corazón. Me partió el corazón. Tuvo un pésimo consejo de haber hecho eso. Fue hiriente para las víctimas, una falta de respeto para las Fuerzas Armadas. Fue una cachetada que a mí todavía me duele. Después, no reconocer la gravedad de la pandemia, no haber tomado en serio la pandemia, como venía cuando lo estábamos viendo el desarrollo en China, haber politizado el manejo de la pandemia, que ha conducido a un mal manejo de la misma y un mal manejo de la economía. Yo no podía seguir siendo cómplice de algo que está mal. ¿Qué viste también? Bueno, malas de México, me queda claro el saludo de la mamá del Chapo o el manejo de la pandemia. ¿Qué más viste en esa pandilla que como calificas de fanáticos de izquierda? ¿Malas para México como qué? ¿Qué casos, Lili? Hay una tendencia muy clara hacia el estatismo. Yo abogo por la libertad, por un Estado pequeño y una gran ciudadanía. Y aquí hay una tendencia hacia el estatismo. Piensan que el Estado puede hacer todo, todo, e incluso mejor que los individuos, que los empresarios de cualquier tamaño. Hay una intención de crear una lucha de clases, que es una de las bases que llevan hacia la izquierda radical. Me acuerdo en la campaña, Alberto, y lo platicamos tú y yo en público y en privado, había una prudencia, había una coalición muy plural. Ellos sabían perfectamente bien de mis posturas, sabían que yo no era de izquierda. Eran parte, creo que mi persona, un símbolo de la inclusión en esta gran coalición. Y marcaban muy claramente una distancia de regímenes como el de Venezuela. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa ya en el Senado? Resulta que gran parte de los senadores en realidad admiran a regímenes como el de Venezuela. Vaya, hicieron un gran escándalo defendiendo a Evo Morales, abriéndole la casa, trayéndolo a México, paseándolo, cuidándolo. Yo hubiera querido y yo que hubieran tenido un 1% de ese trato y de esa compasión por las víctimas de la masacre de la familia LeBarón. Le querían poner una alfombra roja para recibir a la ministra de Asuntos de las Mujeres de Venezuela en el Senado. Yo no, eso no sabía, no solo no se había manejado en la campaña, sino que se había puesto como algo muy lejano, como algo que no correspondía al movimiento de la 4T. Y ahora estos grupos sí lo tienen bien claro y quieren imponerse en el país. Tú les dijiste y no te hicieron caso, es decir, o fuiste también a partir de que te vieron, que pensabas diferente, te empezaron a atacar ahí. Es decir, porque puede uno estar en desacuerdo con muchas posturas, pero no irse. Es decir, ¿qué te hizo decir no pertenezco, ya me voy? Empezaste a ser atacada. Bueno, recuerdo que pidieron tu destitución, ¿no? Que te fueras de la bancada también, por ejemplo, cuando empezaste a incomodar. Eso lo pidió este grupo de radicales que está en el partido a nivel nacional. Es tanto autoritarismo que pretendieron, esa pandilla pretendió darle órdenes a un senador para que se saliera de una bancada, como si los sonorenses tuviéramos que estar arrodillados ante un grupito de izquierda radical. Entonces, ahí, ese movimiento es muy claro del manotazo autoritario. No me fui en ese momento. Y no me fui tampoco por los ataques. Yo estoy acostumbrada a los ataques. Me fui porque no puedo ser cómplice de lo que veo claramente que va en detrimento de nuestro país. Por lo que te comentaba, por el pésimo manejo que han hecho de la economía, lo del área de salud ha sido muy mal manejado. Sí hay desabasto de medicinas. Yo se los dije muchas veces. Le decía, tienen razón los que están hablando ahorita, senadores de oposición. Hay desabasto. He visto a la gente en el Senado reclamando. Pero nada se quiere reconocer. Es un radicalismo tremendo. El lenguaje para ellos es todo. Es la de la derecha. La derecha es maldita. Y cualquier opinión distinta se la adjudican a esa palabra, a la derecha. Entonces, te digo, es un fanatismo en el que no cabe la razón. Pero no me fui por los ataques. Es porque yo no voy a ser cómplice de lo que veo que está mal. Porque tengo que cumplir la palabra que le di a los honorenses, la que ofrecí, a pesar de cualquier cosa. Y más allá de los partidos y más allá de las circunstancias, tengo que cumplir mi palabra. Le dijiste al presidente todo esto en su momento. Porque vi que antes de renunciarte estuviste con él en Palacio Nacional. No, no me acuerdo en qué fue lo de Palacio Nacional. No estuve sola con él. Fue toda la bancada. Yo nunca pedí una cita con él. Porque creo en la división de poderes. Porque el Senado es otro poder. Y la función del Senado es ser un contrapeso al Ejecutivo, al presidente precisamente. Y la función del Senado es controlar al gobierno, evidentemente, además de hacer las leyes. Entonces, un senador debe mantener distancia del presidente. En todos los eventos de campaña, y lo dije en tu programa muchas veces, que se tenía que acabar la época de los legisladores agachados, arrodillados ante el presidente. Lo creía y lo sigo creyendo y lo respeté e hice valer mi independencia. Entonces, si no me acerqué antes, mucho menos tenía yo que consultar, ni avisar, ni nada de eso. Se tiene que entender que un senador no es empleado del presidente. Son poderes distintos, es precisamente el senador es contrapeso del Ejecutivo. Después de tu decisión, digo, hasta ahorita, bueno, ayer y en cuanto anunciaste también tu incorporación al PAN, ahorita me voy con ese tema, te han llamado traidora, malagradecida, te han cuestionado duro los de Morena, Lili, es decir, y en redes sociales, como traidora y malagradecida. ¿Qué les dices? ¿Qué les contestas? Entiendo que les duele, porque yo soy una persona honesta, he actuado de buena fe y he dicho la verdad. Y les duele que les diga la verdad. Hay un tanto de soberbia, porque han creído que este fanatismo les ha hecho pensar que son todopoderosos y que el poder va a durar para siempre, y que son infalibles y que son perfectos y que son la salvación, que no pueden entender que una persona los deje, como los he dejado yo. Entonces, ¿es más la soberbia, dices tú, o esos calificativos, a no reconocer sus errores? Sí, te digo, es que la soberbia es, la soberbia ciega. Cuando se sienten todopoderosos, cuando sienten, son personas que acaban de llegar al poder, que no estaban preparadas para el poder, y les está pasando lo que hemos visto que les ha pasado a muchos en cada secundio. Se marearon, se empiezan a despegar de la realidad, empiezan a estar en una burbuja, y aquí hay un componente de soberbia que les hace sentir que son infalibles. Y no pueden entender que una persona les diga, yo ya no quiero estar con ustedes porque ustedes están haciendo algunas cosas muy mal. Estoy hablando con Lili Tellez. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted nos puede ver desde las seis y media de la mañana a un hermosillo. Suscríbase ahí en YouTube, le pone Proyecto Puente, y listo, se va a mover en su carro, en el 88.1 FM, la voz del PITIC. Oye, Lili, hablaste con Alfonso Alfonso. ¿Quién te invitó a Morena? El presidente. Al presidente directamente te invitó. Sí, y con Alfonso Durazo lo aferrizamos. ¿En dónde, en la Ciudad de México o aquí en Sonora? En la Ciudad de México. La Ciudad de México. Yo era la mejor evaluada en encuestas. No sabía ni que me habían evaluado porque no tenía prevenciones de estar en la política. Y para mí fue una sorpresa que se me hubiera evaluado para un cargo público allá en Sonora. Y como no estaba en mis planes, les dije que no, que no y que no tres veces. Durante aproximadamente tres meses. Hasta que al final pensé, bueno, hay que entrarle, hay vida y hay que luchar por nuestro país. El país estaba muy mal. Toda mi vida trabajando, denunciando la corrupción y la injusticia. Entonces pensé, bueno, por un deber ético, ciudadano, pues vamos a ello. Y aposté toda mi credibilidad, toda mi credibilidad de ganada con mucho esfuerzo a lo largo de una vida, siendo un líder de opinión, porque les creí de buena fe, pero fui sin ninguna intención de nada más que representar dignamente a mi Estado en el Senado. ¿Qué te dijo Alfonso Durazo? Le dijiste, bueno, cuando te ibas de Morena, viene el PAN. ¿Cómo está tu relación con Alfonso? Porque te vimos muy cercana aquí con Alfonso Durazo. Muy bien, yo le tengo mucho afecto y mucha admiración a Alfonso. Y evidentemente pienso que él es el perfil idóneo para la gubernatura por Morena. Él hizo Morena allá. Yo le comenté, claro, cuando me iba a hacer de la bancada en Morena, le comenté. Ya después de esta de mi incorporación no se la comenté. Pero pues él me conoce. Él me conoce muy bien. Y entiende mi posición. ¿Lo vas a apoyar como candidata a la gubernatura? Yo no me voy a meter en nada en la sucesión por la gubernatura en Sonora. Pero él tiene mi apoyo personal porque creo que es un hombre brillante y creo que es un hombre honesto también. Muy apoyo personal. Entonces, por lo tanto, te descartas para la gubernatura. Ahora sí, lo firmas porque aquí todo el mundo prendimos las arreltas. Bueno, el PAN te abrió la puerta. Yo te pregunté en Twitter. Tú me contestaste como me la has dicho en privado, me la has dicho en público muchas veces. No, pero aún así el PAN te abrió la puerta. Dijo, si Lili quiere, puede venir a buscar la candidatura a la gubernatura. Ernesto Munro lo dijo y ahorita voy a entrevistarlo. No nosotros, por eso nos llamó la atención. Es que desde la pre-campaña, en la campaña y todo el tiempo que he estado en el Senado, me lo han preguntado infinidad de veces, sin exagerar. Y siempre he dicho lo mismo. He dicho la verdad. Yo no voy por la gubernatura, porque no fui al Senado para buscar la gubernatura. Esa es la bronca que tenemos en nuestro país. Los senadores, los diputados, muchas personas que están en el gabinete, en lugar de estar trabajando en lo que deben estar, están usando el puesto actual para el puesto que viene. Y eso en la política lo ven bien, pero está mal. Debería haber una ley que impidiera que los senadores brincaran a la gubernatura, a ver si así, si se concentran en el Senado, a ver si así dejan de estar arrodillados ante el presidente. Entonces, no voy por ello. Ya me han ofrecido la candidatura de diversos partidos. No quiero abundar más en ello. Y de organizaciones civiles. Y creo que lo han hecho porque me ven más como un ciudadano que como un político. Y los ciudadanos hemos estado hartos de los políticos durante décadas. Pero mi respuesta es y será la misma. No. Entonces, tú no, no vas por ningún partido, pero por lo que veo, tu apoyo personal va a ser para Alfonso Durazo. Es mi apoyo personal porque a él lo admiro y le tengo afecto, pero no me voy a involucrar en el cambio de poder. No me voy a meter en el cambio de poder. Yo voy a estar en el Senado representando a mi Estado y no me voy a meter en nada político en la sucesión por la gubernatura. Bien, pues ya le has hecho el día a uno que otro panista. Entonces, Lili Tellez no viene por el PAN. Ni aunque te diga Marco Cortés, oye, es que levantamos encuestas. Porque tú sabes que esto se va a decidir en el centro, Lili. Discúlpame que sea tan enfático, pero es que las candidaturas se deciden en el centro. Y salen después, falta un año todavía mucho. Mira, es que las encuestas dicen aquí que tú sales muy bien evaluada. Es decir, ni aún así. Bueno, hace unos meses me decían, oye, pero es que si te lo pide el presidente. Pues, por supuesto que no. Yo soy un individuo, tomo mis decisiones. Y tengo muy claro que no voy por la gubernatura. O sea, quiero sentar un ejemplo de que personas de la sociedad que no hemos estado en política ni en partidos, podemos hacer una muy digna representación y un muy buen trabajo efectivo y con resultados en un cargo de elección popular para que la ciudadanía se involucre. Porque lo que pasa es que como la política es un cochinero, luego los ciudadanos no queremos entrarle. Pero no debe sorprender que muchas personas no tenemos interés en cargos de ese tipo. Yo quiero sentar un precedente como una senadora no arrodillada ante nadie. Que mi Estado esté dignamente representado, no arrodillado, ni ante el Ejecutivo, ni ante intereses de ambiciones personales, políticas, de partidos, ni ante partidos, ni nada de eso. Y tomando en cuenta lo que estás diciendo, ¿por qué al PAN, que ha estado tan cuestionado? O bueno, sobre todo como dejó aquí en Sonora, tú fuiste crítica del PAN, de panistas acérrima, del padrecismo, del mismo Toño Estiazarán, que ahorita te voy a preguntar, no sé si vas a... Ayer, de hecho, la gente, ¿no? Te estoy preguntando lo que dice la gente, diciendo, oye, pues si quedaste en investigar a Toño Estiazarán, los calificativos contra el PAN y el PRI fueron muy duros durante tu campaña. Es decir, ¿y por qué el PAN tomando en cuenta esa congruencia de la que dices? No solo fui dura con el PAN y con el PRI y con todos durante mi carrera periodística, sino que además hice una campaña contra ellos. Una campaña. Ayer me decían, es que publicaste unos tuits. Bueno, eso se queda corto. Tengo videocolumnas y tengo eventos de campaña. Fui contra ellos porque me parece que gobernaron terriblemente mal y que la situación en la que quedó el país es resultado de los pésimos gobiernos del PRI y del PAN que hemos tenido. No estoy diciendo nada nuevo, eso lo sabemos perfectamente bien. El problema es que las soluciones que se están planteando ahorita a esa situación que se nos dejó tampoco están solucionando. Perdón por la repetición de la palabra. Pero tampoco nos están dando el camino. No estamos yendo al camino prometido. ¿Por qué al PAN, a pesar de las críticas que le hice? Sí. Por lo que te comentaba, para poder trabajar tengo que estar en una bancada. Entonces, si vemos cuáles son las bancadas, es con la que más tengo coincidencias, es con la del PAN. Y yo tengo que definir muy claramente que soy un individuo y que no me define el PAN. A mí me define mi familia, mi educación, mi trabajo, mi religión, pero yo no soy un individuo definido por un partido político. Estoy, afortunadamente, Felipe Calderón está afuera y afortunadamente Padres ya no tiene ninguna relevancia. Porque si hubieran estado sus dos personajes ahí todavía, pues de plano no hubiera podido. Sin embargo, entiendo que si hasta en las iglesias de cualquier denominación hay elementos de personas que son una vergüenza y que han hecho las cosas mal, con más razón en los partidos políticos hay elementos corruptos y que no son un ejemplo a seguir. Ahorita comparto cuestiones muy importantes con la bancada del PAN, con ellos, porque yo no me voy a afiliar al PAN. La lucha por el Estado de Derecho, por la justicia, por las libertades en todos los sentidos, contra el estatismo, contra la corrupción, hacia la generación de riqueza, hacia la generación de empleos, la función de contrapeso que es la esencia del Senado y de control al gobierno se puede ejercer desde el PAN, no desde la bancada de Morena. Se habla también de que te fuiste porque es la única forma de acceder a recursos también estando en una bancada. Se te habían quitado los recursos en Morena, por ejemplo, para gastos de senadores, de oficina, de personal, de asesores. ¿También ese es un factor? Esas son precisamente una de las cuestiones perversas de la partidocracia. No permitir que los individuos crezcan, que los ciudadanos independientes crezcan. Esa es una de las formas, los recursos públicos. Entonces, para tener bien amarrados a los senadores y calladitos y alineados, pues es con dinero. Es justo una de las cuestiones que ya no deberían ser. Obviamente, prácticamente, desmantelaron mi oficina. Pero yo no... Pero yo hubiera podido seguir porque sé trabajar con pocos recursos y porque sé trabajar y sé producir. Yo nunca he vivido de la política. Hubieran seguido, a pesar de la falta de recursos, con los mínimos que habían dejado. Esto va mucho más allá que recursos. Mucho más allá. El asunto es que si no estás en una bancada, prácticamente es dificilísimo hasta subir a tribuna. Tu trabajo es nulo en comisiones, no te dan participación, no puedes trabajar y yo no llegué ahí a simular. Mira, lo fácil hubiera sido quedarme sentada en el escaño como independiente porque se oye muy bonito preperí pagar el precio de sumarme a un partido político sin afiliarme, hago la aclaración, para poder trabajar y dar resultados. Porque sola sería muy bonito para mi propia vanidad y yo no le voy a hacer esa traición, no voy a cometer esa traición contra los honorenses. Yo tengo, no de lo que trabajar, yo tengo que dar resultados. Y no podía sola. Para ello tengo que estar en una bancada. Tenías que unirte a la bancada y a la bancada fue al pan. Y no te quedas, lo he comentado mucho, siendo menos que un florero, porque un florero cumple una función. Hasta un florero es importante para lo que fue hecho. Si no estás con una bancada, no sirves de nada, te quedas como un quijote. Y yo tengo muchas batallas que pelear en los años que quedan para cumplir la palabra que di en la campaña. Los de Morena y Jacobo, primero, en la primera entrevista que le hicimos, no dijo, no, que se quede con la senadoría, no hay problema. Pero ya ayer emitió tweets, ahorita lo voy a entrevistar también, y la mayoría ya de Morena te está pidiendo, bueno, que renuncie también a la senadoría. Ella, Lili Tellez, ganó porque fue parte de un movimiento nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, no por ser Lili Tellez, sino por ser Morena y lo que se dio en el 2018. ¿Qué contestas en esto, Lili? Y que están pidiendo que dejes paso a tu suplente, que debiste haber abandonado, que abandones tu senadoría. Está totalmente equivocado, porque la mía no es una plurinominal. Que le pidan eso a los plurinominales que se los regalaron. Si ellos hubieran tenido la seguridad de que iban a arrasar en el estado de Sonora en la senaduría, no me habrían invitado. No habrían estado buscando en las encuestas quién era la mejor evaluada. Yo sí llevé un nombre y llevé una carrera. Yo sí aporté. Hay senadores que no los conocían ni en su colonia. Y esos sí llegaron nada más por el efecto hambre. Yo no. A mí que no me metan en ese costal. Me invitaron por mi trayectoria periodística, me invitaron porque soy un líder no solo en Sonora, sino a nivel nacional, porque me he desarrollado en la televisión nacional prácticamente toda mi vida. Porque no soy corrupta, porque soy auténtica. Para eso me llevaron. Y para probar que era un movimiento plural. Yo sí sumé. Y no nada más en ese sentido. Sumé en otros. Hice un trabajo. Yo les pregunto a ellos por qué entonces no pusieron a alguien incondicional que les asegurara que no iba a trabajar, que iba a dejar a los sonorenses en una forma inferior y que se iban a doblegar y estar de rodillas viendo al presidente como su jefe. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué me invitaron a mí? Tú te la ganaste, es lo que me quieres decir entonces. Evidentemente fue la combinación. Pero ahorita a toro pasado es muy fácil decir claro, la tenían regalada, pero yo sí tengo memoria. Nosotros pensábamos que la del Senado nos la iban a robar. No la del presidente, pero sí la del Senado. ¿Por qué? Por las tranzas electorales que ha vivido nuestro país. Si hubieran estado tan seguros, no me habrían invitado. No habrían buscado un perfil competitivo, un individuo apartidista como yo. Pero la mayoría ganó binominales. Pero Lili, a ver, pero la mayoría ganó, por la mayoría ganó la verdad por el presidente, Lili Tellez. Digo, eso sí, el efecto morena fue por el presidente. Digo, seamos sinceros. Digo, candidatos desconocidos, es decir, sin arraigos en municipios, ganaron por el presidente y morena, la ola morena, Lili. Es lo que te estoy diciendo, muchos no los conocían ni en su colonia y ellos le deben todo al presidente y trabajan para el partido y a lo que les diga el partido. Yo no estoy en esa categoría, yo sí tenía un nombre y sí tenía un liderazgo y por ello me invitaron. Pero el presidente, ¿no? El presidente te invitó, el presidente, fuiste invitado por el presidente. A pesar de que no soy de izquierda, a pesar de que no compartía, y lo sabían perfectamente bien, de que no compartían muchos puntos de su agenda, a pesar de todo eso me invitaron, tanto así me necesitaban. Yo no les pedí. Entonces, está completamente equivocado este señor si piensa que la senaduría que gané en forma democrática está supeditada a los intereses de un partido político y menos ahora que son los grupos de izquierda radical los que se quieren imponer. Sonora, a través de mi representación, no está de rodillas ante nadie ni para servir a una pandilla de fanáticos. ¿Y ni vas a servir a una pandilla de fanáticos del pan? Digo, porque ahí también hay cada personaje. No, no, no. Te digo, te vas a sujetar no te vas a sujetar tampoco intereses del pan. Pues si no lo hice en la en la no lo hice en la fracción parlamentaria más poderosa, la del grupo en el poder, la influyente. Yo me estoy saliendo de la poderosa a la oposición. Evidentemente el grupo parlamentario del pan sabe que soy libre y salvajemente libre. Si no seguí línea en la de Morena, ¿cómo voy a seguir línea en otra parte? No está en mi naturaleza eso. Yo voy a seguir siendo auténtica tal como he sido siempre. ¿Qué va a pasar con el caso de Toño Estia Saran? Ayer mucha gente se preguntó tú te comprometiste a investigarlo a él y al exalcalde Hermosillo Malor Acosta y ayer la misma gente empezó a preguntar bueno, pues si no ha hecho nada contra el exalcalde ahora menos contra Toño Estia Saran quien tiene pendientes por el aerogenerador por las empresas que hizo que tú denunciaste en tu campaña ayer la gente te lo recordó ¿sí viste verdad? No, no vi eso ¿y por qué dicen que no ha hecho nada contra el exalcalde? Porque no ha procedido es decir las comisiones y el caso de Toño por eso ¿vas a investigar a Toño Estia Saran o ya no procede? Perdón te escuché que dijiste que alguien dijo que yo no he hecho nada contra el exalcalde Sí, que se quedó que se quedó todo vaya que como no se han visto ya avances muchos empezaron a preguntar si no hay avances con lo de Maloro mucho menos con lo de Toño Estia Saran que fue lo que expusiste en campaña Bueno sí he hecho lo de Maloro todo lo que todo lo que pueda hacer un senador lo he hecho y más levantando la voz fuerte y pidiendo en forma personal hay un video donde se lo pido directamente al fiscal Alejandro Gertz Manero y está en está en el proceso en la fiscalía yo no estoy en la fiscalía general de la república y no puedo pues no puedo manejarlo pero por supuesto que procedí con lo del Maloro y por supuesto que voy a seguir y sigo insistiendo y sigo presionando pero está Alejandro Gertz Manero me prometió me dio su palabra y está en público y está en video que le iba a dar prioridad y y si y lo que haya tenido Toño Estia Saran a mí no me tiembla la mano a mí no me tiembla la mano yo me he puesto enfrente de personas a través de mi carrera muy poderosa ¿vas a seguir con el caso? ¿vas a seguir con el caso Toño Estia Saran? claro claro te digo si me estoy cambiando de bancada para poder cumplir mi palabra y la libertad que tengo de no pretender la gubernatura esa es mi libertad y esa es mi fuerza yo le tengo que responder únicamente a los honorenses y tengo que cumplir mi palabra toda la palabra bien pues ahí está Lili la información es decir pues te agradezco mucho tu espacio o como sabes hay la polémica ¿qué le dices por último a la gente que se desilusionó de ti sobre todo la gente de Morena que siguió Morena que está con Morena está muy desilusionada con Lili Tellez y siguen ahorita muchísimos cientos de comentarios calificándote diciendo por qué es decir ¿qué le dices a toda esa gente que también te está viendo incluso muchos comentarios de Chapulín ahora con el PAN al rato se va a ir a otro partido y así es decir no hay lealtad es decir hay esa atmósfera creada en torno a Lili Tellez ¿qué les dices Lili? mi lealtad está con los honorenses no con los partidos no con las pandillas no con los grupos que están nada más trabajando para sus propios intereses para tener otros cargos a la gente de Morena que estaba muy ilusionada y muy contenta cuando acepté ayudarles en la campaña pues no sé de qué se sorprenden y si les gustaba mucho que yo hablara con la verdad ahora que sigo hablando con la verdad ya no les gusta porque no les conviene pero voy a seguir hablando con la verdad le duela a quien me duela porque mi lealtad está con los honorenses no supeditada ni al presidente ni a grupitos de Morena ni a partidos mi lealtad está con los honorenses te agradezco mucho tu tiempo Lili se queda el espacio abierto y pues le daremos seguimiento a tu trabajo ya esto será en otra entrevista ahorita era importante escuchar los motivos escucharte muy válida tus opiniones se puede estar de acuerdo o no pero era importante escuchar tu narrativa del por qué y pues estamos en contacto me queda claro también que reitero cierro la entrevista así no vienes por la gobernatura tu apoyo personal va a ser para Alfonso Durazo ya lo has dicho como candidato a gobernador en el 2021 gracias Lili y estamos en contacto gracias un abrazo bye buenos días